Muy buenos días amigos y amigas televidentes de Ojalá. En el día de hoy, una de las noticias más importantes es el inicio del desalojo de los barcos anclados en el río Sama e Isabela, puestos allí para desguace por una empresa que ha operado por años esta empresa en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente, cumpliendo con la resolución que tomó, ha iniciado esta operación en conjunto con Autoridad Portuaria y la Armada de la República Dominicana. Y con ello se cumplen los pronósticos y la resolución que se había tomado de iniciar el proceso de saneamiento que ya había empezado en realidad con el desalojo de la vieja barquita como una gran medida que va a facilitar esa limpieza del río Sama. Una operación que debe continuar mejorando el vínculo de las comunidades cercanas al río con el mismo, evitando el desagüe de aguas negras en él e igualmente el vertido de basura que fácilmente pueden ser vistas y comprobadas en la desembocadura del río y cerca, por ejemplo, como se puede también constatar, donde está la estatua de Fray Antón de Montesinos. Allí se acumula bastante basura proveniente de la parte alta de los barrios periféricos del río Sama. Saludamos esta medida y esperamos que continúen las labores de saneamiento del río Sama y del río Isabela para bienestar de la ciudad de Santo Domingo, que bien puede usar esta vía para otros fines, facilitar y evitar la contaminación del mar Caribe y las playas circundantes de la ciudad de Santo Domingo, como el malecón, por ejemplo, e igualmente facilitar el desarrollo de proyectos en la vía que puedan aumentar la calidad de vida de la ciudad de Santo Domingo, introduciendo, como en muchas ciudades del mundo, actividades de otra naturaleza, entre ellas deportivas, turísticas, etc. Para que eso se dé, tiene que haber limpieza y saneamiento del río y tiene que haber un acompañamiento comunitario para evitar que lo que ha estado pasando por años siga ocurriendo con estas vías acuáticas de la ciudad de Santo Domingo en la que se ha emplazado desde la colonia esta ciudad, junto al río Osama. Igualmente, una noticia importante que hay que destacar es la caída de un 61% de los casos de dengue en la República Dominicana. Como ustedes pueden recordar, durante el año pasado, desde finales del año 2015, en que el dengue atacó fuertemente, el gobierno inició una campaña de contención de los criaderos de mosquitos. Muchas instituciones se vieron, o casi todas, involucradas en la eliminación de estos nidos en los cuales los mosquitos se reproducían y facilitaban la expansión como vectores, que es el Aedes aegypti de la enfermedad, produjo estos cambios notables que vemos ahora en las estadísticas del año pasado, en que un 61% bajó la incidencia de la enfermedad en el país. Igualmente ha salido la noticia del incremento, que era previsible, y es previsible cada vez que se producen inundaciones y lluvias abundantes en el país, de el incremento de la lectospira. La lectospirocia es una enfermedad producida por una bacteria llamada lectospira, que tiene como reservorio los ratones, ratas y otros que en su orina, durante las lluvias, permite la expansión y difusión de la enfermedad, sobre todo en personas que andan descalza o que tienen contacto con las aguas contaminadas. Ha aumentado significativamente el número de casos y hay que entender que precisamente a finales de este año pasado, se produjo un incremento significativo de las lluvias en el país y ello vino acompañado precisamente con el aumento de la incidencia de esta enfermedad en todo el territorio nacional. Es mucho lo que creció tanto en Santo Domingo, Santiago y la zona norte, la incidencia de la enfermedad asociada a este fenómeno, como ven ustedes en la gráfica, cómo se transmite, cómo se contagia la población de esta enfermedad. Hay que trabajar en las comunidades con fines de que la población tenga cada vez más información para evitar la difusión de la misma, controlar esencialmente los ratones, que son los difusores de la enfermedad, los vectores, y que permita reducir la incidencia de la misma. Igualmente, en lo que avanza el proceso de control medioambiental, hay que destacar la información que han estado y las opiniones que el sector agropecuario ha estado virtiendo y comercial en el país acerca de las condiciones de trabajo, de crecimiento de la economía nacional. El sector agropecuario, sobre todo sus líderes de la Junta Agroempresarial y otros, han estado virtiendo opinión positiva, optimista, sobre cómo se va a comportar el sector en los próximos años. Es claro de que he de esperarse una continuidad en las políticas públicas que el gobierno desarrolla de incentivo a la producción agropecuaria y el sector avícola y productor de huevos es uno de los que se ha expresado señalando que en vista de la participación activa del Estado en los estímulos que se está otorgando al sector, se espera un crecimiento del mismo a corto y mediano plazo. Ya el año pasado pudimos ver cómo sostenidamente se ha mantenido ese crecimiento del sector y una noticia que desapareció prácticamente de los medios es la habitual que aparecía para los periodos de Navidad que decía y preguntaban los medios si habría pollo para Navidad, pues la noticia no se produjo el año pasado y todo lo que se pudo comprobar es que no solamente había pollo sino también bastante y abundantes huevos debido a que la producción nacional se mantiene activa, creciendo y supliendo toda la demanda que el país y el vecino Haití está demandando a la economía nacional. Los productores de este sector cada vez siguen tecnologizando su sector, aumentando las inversiones y mejorando tecnológicamente el manejo de la producción avícola en la República Dominicana. Eso ofrece una gran perspectiva para la implementación de procesos de exportación a corto tiempo y puede explicar en buena medida la opinión del presidente de la YAC y de los productores agropecuarios de la República Dominicana. En corto tiempo, igualmente, productores de café y de aguacate también están recibiendo altos incentivos del Estado Nacional asociado al plan de manejo de las cuencas hidrográficas del país que están ayudando a que la reforestación tan deseada y demandada por la sociedad dominicana pueda continuar su proceso de crecimiento y dar sostenibilidad al tema medioambiental en nuestro país. Grandes extensiones de café, cacao y aguacate están siendo plantadas en las cordilleras del país y las montañas y son uno de los mecanismos en las diferentes sierras nacionales que va a permitir el restablecimiento de una capa vegetal que dé sostenibilidad, que evite la erosión de los suelos y que permita que la política que se lleva a cabo de reforestación y restitución de las cuencas de los ríos nacionales pueda conservarse adecuadamente. Vamos a saludar la llegada tardía de nuestro compañero Guillermo Ricard le cogió hoy el sueño definitivamente le cogió el sueño fue retenido en cama hoy definitivamente No, 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 qué va, en absoluto. Bueno, pues mire, yo le he visto celebrando, como se esperaba, el inicio del retiro de los barcos ojalá que se esté haciendo correctamente, es decir, apegado a nuestro, a las leyes Así es Llegó, parece que ha llegado el momento de hacer cumplir las leyes y le recuerdo a usted que siempre se ha dicho que todas que todas Sí, son todas Son todas las que hay que cumplir y siempre esperar que también respondan al interés colectivo al interés de la mayoría de las dominicanas En el caso que sigue copando la atención de los medios fundamentalmente porque no deja de ser un conflicto inicialmente reducido a un territorio que la mayoría de los dominicanos no conocemos y que nosotros tenemos el interés en una entrevista larga que hiciéramos al señor José Delio Guzmán desde Valle Nuevo mismo, desde Villa Pajón más el recorrido que el equipo de producción de este Canal 4 RD llevó a, realizó a este parque nacional entre el 27 y el 28 de diciembre mostrarle al país en realidad no solo a través de las fotos que en el día de ayer también usted usted puso al aire sino también mostrar la belleza de Valle Nuevo porque a todo esto es bueno que la gente entienda que no solo Valle Nuevo no es solo primero un parque nacional no es un parque nacional cualquiera es un parque que tiene una extraordinaria biodiversidad y un endemismo también fuera de lo común y características y particularidades que son excepcionales desde el punto de vista del clima pero tiene una belleza extraordinaria aquellas nuestras lomas más altas por así decirlo Valle Nuevo las pirámides como se le conoce el propio pico el valle del tetero y bueno todo lo que ah, alto de bandera que son lugares poco conocidos insisto poco mostrados y poco visitados en realidad tienen son realmente muy bellos y ahí se pasa además mucho frío hay que decirlo también hay un clima extraordinariamente fresco frío es una zona templada justo en el centro aunque no sea el centro geográfico de la isla pero justo en el centro de nuestra cordillera central y bueno ayer el expresidente Hipólito Mejía pues visitó a su primo que en esta ocasión es el ministro de medio ambiente con quien evidentemente tiene lazos de long time como se dice y que esto facilita muchas veces el diálogo la comunicación el expresidente Hipólito Mejía a través de una carta dirigida al presidente Danilo Medina pues solicitaba de alguna manera mediaba y solicitaba que todo lo que se vaya a hacer ahí pues se haga atendiendo al al hecho mismo de que fue en una administración del presidente Mejía que se articuló aquello de declarar Valle Nuevo ya no solo como área como reserva científica primero área protegida sino como parque nacional y bueno se trata de como se ha dicho de de que el presidente está por igual tratando de de no de intervenir de mediar se ha dicho en la prensa y esto debería ser comprobable que el estas familias que ocupan terrenos en Valle Nuevo fueron indemnizadas a propósito de la declaración de utilidad pública de estos terrenos y parecería hay documentación de que recibieron 243 millones en bonos si hay documentación de eso lo que no hay es franca documentación y de hecho queda desmentida la versión por una parte de la familia Guzmán que que somos además Guzmanes con muchas otras cosas y porque Guzmán se movía se movía se movía en la cordillera lo cierto es que parece ser que no todas las familias que son propietarias de terrenos hay o no todos los los descendientes de don José de Guzmán el ingeniero y próspero comerciante del Cibao quedaron indemnizadas hay una división entre los hijos que son 11 según 11 o hay una documentación que da que incluso nos hicieron llegar ayer a la dirección de este canal un documento donde queda demostrado si se quiere que esos que son alrededor de 6 personas 6, 7 propietarios no cogieron en ningún caso nada de esos 243 5 si tomaron los 243 millones que son los ocupantes fundamentalmente argumentos una de las partes claves desde mi punto de vista no sé cómo están ellos avalados digamos jurídicamente los 243 millones fueron acreditados a qué parcela a qué proporción eso está está dicho está dado lo que hay que ver lo que hay que ver porque además fíjense hay un este manejo tiene distintas fronteras la frontera del parque nacional Valle Nuevo antes era Omar Ranciel no sé cuándo que dan que hace frontera por así decirlo con la tierra de Lalo y del señor director esos montes de por ahí de Rancho Arriba que corresponden a la provincia de Ocoa y entonces está la frontera con Monseñor Noel está la frontera con Asua y con La Vega y con La Vega vía Constanza entonces hay cuatro frentes digamos y son en el caso de los que cogieron los 243 parecería que pertenecen más a la frontera de San José de Ocoa y de Asua que a los de Constanza que no dicen no haber sido indemnizados en aquella ocasión pero en términos por ejemplo para aproximarse un poco hubo una tasación de un organismo en aquel momento para por tarea para dar el monto que se entregó corresponde a la totalidad a la totalidad o no no, no puede corresponder a la totalidad en absoluto no se trataría de una estafa porque quienes lo tomaron según sabemos no son dueños de la totalidad usted no puede tasar y vender lo que no es suyo eso eso es eso es puro leguleyismo eso es puro trapacería de los abogados y habría que ver si quienes cogieron lo que se dice se han dado se quedaron ahí independientemente de los cuartos que recibieron bono o no bono como fue supone que si hubo pago tiene que haber desalojo era la intención ahora también el tema del desalojo como tal nunca estuvo planteado en ningún proceso de esta naturaleza porque usted puede tener esta área no puede mantener una explotación agropecuaria en el parque nacional no 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 pero espéreme pero espéreme es que eso no siempre fue parte nacional eso es lo primero lo segundo es que usted puede como bien dice Ramón hay cosas que se miden en hectáreas hay cosas que se miden en tarea usted mide en tarea según dice Ramón cuando las cosas son chiquitas y mide en hectáreas cuando las extensiones son muy una hectárea son 15 hectáreas exacto son 15 hectáreas entonces usted tiene áreas en donde en Estados Unidos en donde por ejemplo parques donde usted nunca los recorrería aún viviendo cientos de años no se trata de eso se trata de terrenos que se miden en tarea como los de Valle Nuevo que son relativamente pequeños y en donde no solo hubo aserraderos es que yo insisto a los legisladores le pudo haber ocurrido que Contanza quedaba dentro de los límites que ellos establecieron como áreas protegidas o parques nacionales que dice que no o los legisladores dijeron que no esto queda fuera del parque entonces ¿por qué no se hizo ahí? porque convertir Contanza en un parque nacional es un conflicto de naturaleza social y productiva también entonces se trazan pero que existe antes de la ley que existe ¿quién? el pueblo el pueblo como existían 33 comunidades hay 33 comunidades debidamente registradas por el propio ministerio de medio ambiente y demás que da cuenta de que ahí existían desde por lo menos en 1956 cuando se establecieron los benditos aserraderos que Trujillo facilitó y permitió con el fin estratégico de desmontar aquellas lomas ¿eh? porque él presuponía ya sabía de algún modo que lo que iba a acontecer en el 59 por Maimón con el terodondo y con tanza se iban a refugiar allí se iban a iban a tomar aquellos bosques vírgenes de algún modo como sitio para la implantación del movimiento guerrillero y además como una forma de enriquecer a familias que le habían de alguna manera servido o que tenían las papeletas unas encima de otras para hacer una operación que en aquel entonces pues se trataba de ochocientos mil y tantos ochocientos mil pesos toda una loma por ochocientos mil pesos bueno pero entonces eran ochocientos mil dólares que vendrían siendo ahora cuarenta y cinco millones de pesos por hacer ese tipo de cálculo ¿verdad? inexacto ¿a dónde usted quiere llegar? yo quiero llegar al hecho de que ciertamente ciertamente ahí no solo hay un conflicto que se resuelve vía manos militares y y de cumplimiento irrestricto o estricto de de la ley y el marco legal pero si usted no me deja llegar a donde voy pues acaba de llegar entonces me voy a tener que detener en Bonao y voy a tener que beber agua en el bendito Jarro Pichao doctor déjeme llegar a donde estoy llegando es a que el presidente Hipólito Mejía insiste con la visita de ayer a su primo el ministro del medio ambiente insiste en que ahí se le busque una solución una salida negociada no lo digo yo lo dice la prensa yo estoy haciéndome eco de esa posición que además yo entiendo social políticamente sensata y que supongo que debe ser por lo tanto tal cual lo ha dicho Domínguez Brito el ministro del medio ambiente se hará el proceso en combinación con las comunidades porque ya insisto en este país ni en ningún otro nadie puede venir atento a que la ley dice tal cosa y entrarle a patar y sacar de su predio a nadie eso no lo ha hecho ni siquiera Pinochet ni Fidel Castro ni nadie que haya ejercido el poder radicalmente porque estamos hablando de decisiones colectivas y colectivas es todo incluyendo a los propios propietarios a los propietarios de terreno a mi se me ha querido vender como defensor de los propietarios de terreno ustedes han querido suponer que mi posición es esa no mi posición es la de reconocer que ahí hay un marco institucional que ha venido operando y que usted no lo puede borrar de un plumazo insisto como ayer que yo estaría de acuerdo en que ampliáramos la extensión del parque de Valle Nuevo ustedes tienen alguna posición en particular que 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 los lleve a negar esta posibilidad no lo que yo pienso es que la resolución de protección del parque es importante y que la manera en que ha estado operando no es la adecuada y por tanto el principio básico es restablecer un esquema de manejo sostenible del parque que garantice lo que estratégicamente el país necesita una buena foresta preservación de humedades y mantenimiento de las fuentes de agua del país eso es un plan de manejo entonces es un plan de manejo que implica desde luego la existencia de comunidades que habrá que buscar una solución la resolución si bien establece para donde va es claro de que el plan de manejo que ha de venir va a implicar y creo que el expresidente Mejía hace bien en intervenir y ser un facilitador de este proceso de que los ocupantes que la mayoría son pequeñas propietarias y unas comunidades la mayor parte de los terrenos sí pero esos grandes terrenos ya estamos mirando que hubo pagos y por tanto hay una solución en principio a una parte del tema lo demás hay que ver cómo se adquirieron qué situación jurídica tienen y aquellos que tengan el mérito suficiente para ser resarcidos pues que se hagan y si hay que movilizar alguna de las comunidades pues que se haga lo importante es que el parque sea preservado que la zona sea incluso rehabilitada allí donde se han promovido cultivos en una zona de que sencillamente no necesariamente es lo mejor para el país hay hubo expertos que sembraron en una actividad agroforestal sembraron un pino que no es el criollo y que obviamente nunca se dio es un error ah usted ve porque se hacen disparates también cuando se quiere hacer incluso lo correcto se cometen ¿cuál fue el pino que sembraron? un pino que no se da aquí que no es de aquí una especie importada que se le ocurrió a el Euterio Martínez el Euterio que es un experto que es un experto y quiso sembrar especies que en Valle Nuevo no se dan no funcionaron con este ejemplo lo que quiero decir y usted está hablando insisto de lo de la gente de San José de Ocoa la depredación que hay ahí no tiene nada que ver con la depredación del lado de Constanza que es minúcula con respecto a lo que se está permitiendo del lado de San José de Ocoa seguro porque Lalo y el director son de allá